Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Verónica Llerena. Ya salió el Boletín de Visas de noviembre 2024. Para aquellos que son nuevos en el canal, les sugiero mirar el video hasta el final antes de colocar sus preguntas. Estos videos sobre el Boletín de Visas son importantes porque si usted ha sido seleccionado para la Visa de Diversidad 2025, usted se va a enterar aproximadamente en qué periodo usted tendrá su cita consular. Para aquellos que tienen peticiones familiares de categorías preferenciales, también se van a enterar a través de este video aproximadamente cuándo pueden estar esperando para su cita. Entonces, vamos a comenzar. En el Boletín de Visas de octubre, se anunció que para la Visa de Diversidad 2025 para el rango de Sudamérica, en el mes de octubre se verían hasta aquellos seleccionados que empiezan 2025 SA0000 hasta el número 825. Y se anunció que para noviembre el número no cambiaría. Ahora bien, el Boletín de Visas de noviembre dice y ratifica que para noviembre también se van a ver hasta el número 825. Entonces, si usted ha sido seleccionado entre el número 001 hasta el número 825 y aún no le tocó la cita, no tiene por qué desesperarse porque la proyección para diciembre indica que se quedarán en el número 825. Es decir, que en muchos casos no va a avanzar el Boletín de Visas sino hasta el número 825. ¿Hasta cuándo? Eso lo sabremos cuando salga el Boletín de Visas de diciembre. Estoy hablando para la categoría SA, que es Sudamérica. Sudamérica incluye Centroamérica, el Caribe y todos los países de Sudamérica que están seleccionados para la Visa de Diversidad 2025. Si usted se está inscribiendo en este momento para la Visa de Diversidad, esa corresponde a la 2026. Si usted es nuevo en el canal, para que usted no se pierda la información, suscríbase, marque la campana, dele like al video y así usted seguirá el proceso de manera ordenada y no tendrá sorpresas al final. Para el rango de Europa se anunció que iban a ir 2025. EU hasta el número 6000 se anunció que la proyección para noviembre iba a ser hasta el 6000. En el Boletín de Visas de noviembre ratifica que van a estar 6000 e igual que para Sudamérica no va a haber cambios de acuerdo a la expectativa para diciembre. Se quedarán en el mismo número. Vamos a ver si ha habido cambios en las peticiones familiares en el cuadro A. La acción final que permite hacer un avance ha habido cambios en el área que corresponde a todos los países. Cuando digo todos los países son todos, con la excepción de China, India, México y Filipinas. En el cuadro A, todos los países cambió la categoría F2A del 20 de noviembre del 2021. Ha avanzado hasta el 1 de enero del 2022 y también ha cambiado la categoría F3. Avanzó solamente 15 días y se movió hasta el 15 de abril del 2010. Ahora vamos a ver en cuanto a las peticiones para México. Las peticiones familiares para México en la categoría A, que es acción final, todos los rangos se han movido. La categoría F1 se movió al 22 de noviembre del 2004. Para la categoría F2A al 15 de abril del 2021. La categoría F2B al 1 de julio del 2005. La categoría F3 al 22 de octubre del 2000. Y la categoría F4 al 1 de marzo del año 2001. Y este es un gran avance. Ahora vamos a ver el cuadro de la acción B. El cuadro B, que es para empezar a presentar las peticiones de visas de aplicaciones ya aprobadas en el sistema, para el sistema consular, para todos los países. La única categoría que se movió fue la categoría F3. Y se movió al 22 de abril del 2012. Y para lo que es el rango de México en el cuadro B, hubo un gran avance. En la categoría F2B, que es para hijos solteros de residentes permanentes mayores de 21 años, se movió al 1 de julio del 2006. Si usted tiene fechas de prioridad que se encuentran en esos rangos, le sugiero verificar a través del sistema consular para ver cómo va a irse procesando su caso. Si usted tiene dudas y tiene una consulta individual, contacte a un abogado de inmigración de manera individual, sea conmigo o con otro. Si les gustó este video, si fue de utilidad, si usted aprendió algo, si le pareció interesante, déjeme un like, póngame un corazoncito. Suscríbase al canal para que se mantenga usted informado. El conocimiento siempre nos hace libres. Les pido disculpas por no haber podido subir videos, pero si ustedes siguen las noticias, que espero que lo hagan, sabrán que en Florida hemos atravesado dos huracanes y viene en camino uno más que, ruego a Dios, no nos llegue. Pero si es así, habrá que enfrentarlo con una sonrisa, con la tranquilidad de que Dios es el que está en control. Si quieren saber todos los días algo de mí, algo de inmigración, pues síganme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta muy prontito.